A pocos días de la jornada electoral, el Instituto Electoral de Quintana Roo no ha hecho entrega de la lista de casillas que estarán ubicadas en las diferentes escuelas de Cancún, informó la Secretaría de Educación. La lista definitiva no la tenemos, el IECRO nos ha pasado la lista de las escuelas que van a ocupar como casillas, pero sí siempre entre básicas y contiguas, aproximadamente el 90% de las casillas que se instalan son escuelas. En ese sentido, con base en procesos anteriores, se estimó que del total de las casillas, 417 podrían ocupar espacios en los planteles educativos. Aquí en Benito Juárez, aproximadamente 289 casillas, no el mismo número de escuelas porque hay básicas y contiguas en cada escuela. Y para los municipios entre Islas Mujeres y Lázaro Cárdenas, de las 143 casillas que aquí se consideran, aproximadamente 128 también serán instaladas en escuelas. Recalcó que aunque no se especificó la ubicación de las escuelas que serán utilizadas como casillas, ya se acordó con el IECRO que la apertura de las mismas deberá ser puntual, por lo que deberá haber algún representante académico responsable para acatar las indicaciones. En la Cámara, Ricardo Vallejo. Para Notivisión, Linda Guad.